Estuve repasando los primeros volúmenes de Ruby, y ¿saben qué es algo que me encantaba de la serie? Que sí nos dejaba conocer a los personajes. Es como que las últimas temporadas están tan saturadas de acción, desarrollo de luchas entre el bien y el mal, y una sobreexposición de nuevos personajes que no llegan a ser importantes, que se han olvidado que nuestros protagonistas aún tienen chance de seguir creciendo dentro de la serie, y algunos han dejado de ser relevantes casi en su totalidad en la actualidad. Por ejemplo, a mí me encantaba el personaje de John, porque él es el más normal de todos, es muy débil, le hacen bullying, y al lado de sus compañeros, él mismo reconoce que es un estorbo, y pasaron muchos capítulos en donde nos permitían conocerlo más, más allá de saber que iba a convertirse en el elemento cómico de la serie. Pero, viendo los nuevos volúmenes, ni siquiera el Team Ruby se le permite tener un capítulo para sí mismas, y saber si estas chicas han madurado desde sus inicios hasta la actualidad. El crecimiento de esos personajes a nivel narrativo viene a ser muy circunstancial, y a gran escala pareciera que en realidad estamos frente a la misma Ruby, Blake, Wise y Young, del volumen 2, solo que en medio de una lucha un poquitín más seria. Bueno, pero ¿por qué digo todo esto si estamos aquí para hablar del cómic? La cuestión es que el momento de anunciar este proyecto, la verdad no esperaba mucho de él, más aún cuando oficialmente nos decían que iba a enfocarse en las historias que pasaban, entre el volumen 4 y 5, básicamente lo que más hate han tenido por la comunidad. Pero, ¿saben algo? No sé si es porque personalmente creo que DC tiene las mejores historias a nivel argumental con sus personajes, o simplemente Ruby siempre tiene más sentido cuando está en un formato escrito. Lo que la verdad es que el cómic hace un muy buen trabajo retratando a las protagonistas de la serie. Pero antes de analizarlo, solo quiero que estemos en contexto. El cómic de Ruby fue producido por DC Comics, ya saben, la casa de Superman y Batman, con la supervisión del staff de Roster Teeth. Es una publicación con 14 capítulos autoconclusivos, que son min historias enfocadas en cada una de las chicas, entre medio de los huecos que dejan los capítulos del volumen 4 y 5. No les puedo decir exactamente dónde encontrarlo, pero con una simple googleada creo que no van a tener dificultades en llegar a leerlos. Entonces, ¿cómo hicieron en DC para convertir de las más desastrosas temporadas en una amena lectura? Creo que todo se basa en que realmente entendieron quiénes son estos personajes. No solo los tiraron en una situación precaria para que reaccionaran y a fuerza mostraran personalidad. No. Sino que escudriñaron en la psiquis de estas chicas, regresaron a momentos que las marcaron, y de ahí desarrollaron sus emociones. Ahora que están en su máximo apogeo, después de sufrir enormes pérdidas y peor aún, fracturaron sus amistades y disolvieron su grupo. Ruby estaba tan acostumbrada a su nueva vida en Bacon y a sus compañeras, que las circunstancias en las que se encuentra le han golpeado bruscamente. Su nuevo equipo de compañeros son opuestos directos al momento de luchar. Su sueño de ser cazadora se ha ido por el desagüe y las personas que encuentran en su camino le miran a ella y a sus amigos como mercenarios peligrosos luego del desastre que ocasionó Cinder en Bacon. Eso hace que su positivismo y ganas de seguir avanzando sin rendirse cada vez sean más difíciles de mantener. Y es ahí donde recuerda un inspirador historia de su niñez, donde su hermana y su tío recuerdan a su fallecida madre. Yang, ahora sin un brazo y confundida por la actitud de Blake, vive sus días sin ánimos ni ambiciones. Solo permite que el tiempo haga de las suyas y corra sin afectarle. Pero cuando creía que trataban de ayudarla mostrándole lástima y falsas esperanzas, a quien llegue a encontrar es a una nueva tutora que no le va a engañar con dulces palabras motivacionales, sino que la va a obligar a que acepte la cruda realidad en la que vive y que empiece a moverse, así como ella lo ha estado haciendo aún con sus propias discapacidades. Blake regresa a su ciudad natal derrotada y llena de remordimiento. Su tiempo con Adam, el cómo fue manipulada para cometer actos atroces debido a la falsa ilusión de estar enamorada y su incapacidad de disculparse a sí misma después de lo que hizo dentro del White Fang, hace que tome una firme decisión, entregar su vida a aquellos a los que viven con el sufrimiento de los que había matado en el pasado y buscar redención en sus venganzas. Por último, Wise es obligada a regresar a su jaula de cristal. Se le permitió vivir y experimentar una vida normal por un tiempo, pero los altos estándares de su padre le obligan a permanecer como una muñeca perfecta a la vista de todos. Por supuesto, Wise no quiere decepcionar a su familia, pero tampoco estaría satisfecha perpetuando su falsa perfección. Y es cuando su madre, quien ha vivido por años ese tipo de vida, le demuestra que solo le espera la miseria, la ruina y la soledad. Ella tendrá que elegir entre cumplir con sus deberes familiares o despojarse de su nombre que con tanto orgullo lo ha venido usando. Quiero que tomen en cuenta estos resúmenes y noten que en la mayoría de capítulos tal vez los combates sean nulos, pero nos dicen tantas cosas de nuestras protagonistas que tal vez podemos ver más desarrollo de ellas en el cómic que en todos los capítulos juntos de la serie animada. Y es por lo mismo que mencionaba al principio, en esta ocasión no los están poniendo a Ruby a enfrentarse contra Cinder para que sepamos que tiene una justicia inquebrantable. O Blake separándose de Adam para decirnos que por eso es fría y distante. Más bien las colocan en situaciones de su vida cotidiana buscando cómo luchar contra algo que superen crece sus capacidades de combate. Y eso son sus propias emociones. La serie está tan concentrada en avanzar en la lucha entre Salem y el Team Ruby y compañía que nos olvidamos que estas chicas no son robots y han tenido que superar arduas dificultades personales para llegar hasta donde están. Por ejemplo, yo no me imagino a Yang luchando con confianza sin antes aceptarse a sí misma sin su propio brazo. Y tampoco me imagino a una Blake decidida a salvar el mundo sin antes haber obtenido la redención por sus antiguas acciones. Pero ese es el detalle. La serie no quiere hacernos perder el tiempo conociendo a las chicas porque se supone que ya deberíamos conocerlas. Pero es que es ilógico que creas que el material adicional sea a quien nos tienen que dar un vistazo más profundo de las protagonistas. Se supone que esa es tarea de la serie principal. Lo creería si el cómic se enfocara en darnos más detalles del Team Juniper o el pasado del Team Stark. Ya por último, 10 tips para mantener una buena cosecha con Oscar el Granjero. Y es que una de mis grandes quejas de Ruby aparte de la falta de consistencia entre un volumen y otro en general es que quieren contar tanto en una sola temporada que al final no nos terminan diciendo nada y haciendo que los personajes que tenían carisma la pierdan o se vuelvan totalmente irrelevantes. Algo que de hecho el mango oficial ha mejorado bastante ya que les ha dado más coherencia a las personalidades de los personajes sin dejarlos nunca a un lado. El cómic la verdad ha hecho un trabajo tan bueno que me he quedado con ganas de más historias así. De conocer más de las chicas sin tener que forzar algún momento tenso o un combate innecesario para desarrollarlas. Por supuesto tampoco es perfecto ya que al igual que mete cosas sin sentido de vez en cuando y hasta risibles por lo serio que quieren que sean pero ridículas que terminan siendo. Por ejemplo está está donde Raven le anda haciendo bullying a Ruby porque se siente despechada. Pero qué carajo Raven si fuiste tú la que dejaste abandonada a tu pareja y a tu hija por básicamente nada. Y además hay un capítulo donde juro que drogaron a Ruby con marihuana. La cuestión es que recomiendo mucho leer el cómic si es que te gusta Ruby. El arte es bastante americanizado pero eso mismo le da una personalidad única e interesante. Y la verdad es que contraten a los guionistas del cómic o al menos hagan que sean consultores del próximo volumen. Un poquito más de trasfondo de los protagonistas no caería nada mal para los siguientes capítulos. ¡Gracias!